El estado de Morelos será anfitrión de los Juegos Nacionales Populares y también del Encuentro Nacional Deportivo Indígena. Estas dos competencias que concentran a entrenadores y deportistas de todo el país se van a realizar aquí en nuestro estado de Morelos. El Encuentro Indígena se va a realizar del 26 de septiembre al 1 de octubre. El Encuentro Indígena contará con disciplinas deportivas como atletismo, voleibol, sala, básquetbol 5x5, fútbol 7 y pelota purépecha. Mientras que los Juegos Populares van a ser del 22 al 28 de octubre con artes marciales mixtas, fútbol 6x6 y boxeo. Este certamen nacional va enfocado a los jóvenes que no participaron en torneos de alguna otra federación deportiva. Ojo con esto y que son oriundos de colonias que tengan, eso dicen los organizadores, que deban ser oriundos de colonias que tengan espíritu de barrio bravo. Bueno, ¿y eso cómo se mide o qué? Bueno, pues así dicen los organizadores. Así es que se invita a todos los municipios del estado a estar atentos a las convocatorias que se van a expedir para integrar los equipos que participen en ambos Juegos Nacionales.